De esta forma saludamos los jóvenes de Belén, alá, 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 a los barrios de La Habana y a la sociedad también Nosotros solo queremos armonizar Y olvidar esos recuerdos de tradición Y dedicarla a La Habana con muchísima razón Un saludo colectivo nacido del corazón Para que diga la gente Belén, Belén, Belén Yo sé que te toca ahora como dije ayer Para bailar La Habana Para gozar Belén Bien lo dijo aquel señor La vida es un sueño Men Para bailar La Habana Para gozar Belén No, 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 no Lo que te ofrezco No lo consigue en el Tensen ¿Qué va? Para bailar La Habana Para gozar Para gozar Belén De esta forma quiero saludar A toda mi gente en Ponce Para bailar La Habana Para gozar Belén Anda ¡Voy! Belén 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 Para velar la bala, para gozar, vele, rabo Para bailar la bala, para gozar, vele, bele, bele, bele Bele, bele